Muy buenas, hola Manu, ¿qué tal? Bien ¿Cómo estás? Bien, aquí grabando Muy bien, si sabéis que os estaba grabando el vídeo Manuel, mi hijo, ciclistas Vengo de entrenar, 3 graditos, hemos hecho un par de horas Y la verdad que muy bien, voy a aprovechar para enseñaros la nueva adquisición, las zapatillas de invierno Fijaros, nuevas zapatillas de Shimano de invierno, las MV7 Son zapatillas que llevan Goretex y sirven para evitar el frío y el agua Tienen este velcro aquí, que nos aíslan bastante toda la zona para que no entre viento, para que no entre agua y demás Van con una boa, además boa original, solo una, me gustaría más dos, pero bueno, o dos y un velcro Pero bueno, la verdad que hace su función, aprieta bastante bien y es bastante uniforme el apretado Soltamos y fijaros, toda la parte esta que lleva de neopreno, es de caña alta pero es bastante cómoda Y aquí tenéis, vente para acá, la zapatilla Fijaros, una zapatilla muy ligera, es de fibra de vidrio, ¿vale? No es carbono, es vidrio, es fibra de vidrio Y la suela, pues es exactamente la misma que lleva la zapatilla de verano, la Ultrez, que es la que yo utilizo, la XC7 Que la tengo por aquí Esta es la XC7, la de verano Y si os fijáis, es la misma suela exactamente Solo que esta es de carbono, ¿vale? Y esta no es de carbono, pero bueno Es bastante ligera, es exactamente la misma horma y funciona bastante bien Para los frioleros yo creo que totalmente imprescindible Yo ya llevo mucho tiempo utilizando zapatillas de este tipo De hecho he tenido las Shimano anteriores Creo que es la mejor zapatilla Me ha resultado muy cómoda, es exactamente la misma horma que la que utilizo en verano Por lo tanto es muy recomendable utilizar, si utilizáis Shimano, pues utilizar la misma zapatilla, por así decirlo Pero en su versión de invierno Y si soy friolero, muy recomendable Ya os digo, hoy 3 graditos, ni gota de frío Y yo utilizo todo el invierno esto Y la verdad que soy bastante friolero Padezco bastante frío en los pies y en las manos Y con esto pues hace ya años que no tengo ningún problema Así que nada ciclistas Esta es mi recomendación Adquiridas en bicicletas Alchi Ya sabéis que son nuestros amigos de Alchi Que siempre nos tratan muy bien Y nada más Espero que os haya gustado la pequeña review Y nos vemos en los caminos Chao